Acido, tengo la cara volteada, todo se derrite, estoy ácido No me jodas mucho, fue que aquí ando parchado en modo espélico Yo seré un clásico, estaré un cínico A las espaldas, siento la cara en ti, es algo básico Tengo la cara volteada, todo se derrite, estoy ácido No me jodas mucho, fue que aquí ando parchado en modo espélico Yo seré un clásico, estaré un cínico A las espaldas, damn Tengo miedo de cruzarme dos como tú por ahí Salgo con las de sol, porque paje suave la puit Camino en la street, pero encuentro serio con los OG Si veo tu face enseguida, fue que te hacemos un read Mi vicio, tu culo, la calle, el dinero Siempre estoy ready para el traqueteo Tengo problemas, por eso joseo Se resuelven con un 2 y 6 ceros No tengo miedo, pa' serte sincero Siempre leal para los que más quiero Aspiro alto, pues blanco es el cielo Básico, tengo la cara volteada, todo se derrite, estoy ácido No me jodas mucho, fue que aquí ando parchado en modo espélico Yo seré un clásico, tú eres un cínico Ahora se a las espaldas, damn Ando en ácido Y así saco un flow a la raco, mientras el tuyo sigue básico Yo hago un tema en 5 minutos y la pego más que rápido Aunque no me crean todos los días, yo también te que practico La música y la calle me ayudó a llenar este vacío Ahora estoy diferente, yo cuando era niño fui delincuente Porque como bestia mira feo la gente Ahora veo raperos que solo mienten Ya fue el pasador hasta que el presente Yo estoy en la mía así que detente No te digo a nadie y ustedes se sienten Aquí se habla claro, a mí no me inventen A mí no me inventen No sé por qué la pegaste a la raco Si no eres nada nunca se está un atraco Yo siempre con mi batería en perfil bajo Siempre con mi mafia buscando los fajos En la música o si no en el trabajo No vemos los kilos y así me barajo Charo pa'l derriba que fue el que me trajo Yo salí desde abajo Saco la Glock, ando con tu bifo y ando en el Glock Se mete una seta pa' darme un show Contando billetes bien gringos y verdes Como la kush que me cargó en el blunt Siempre con flow, cabrón Aquí solo buscamos el éxito Las putas me quieran, se pisten de lujo Pero quiero más Por eso me fuiste en mi contra Ahora estoy afuera Pero siempre llevo adentro mi bandera Nena, no me pidas que te quieras Como quieres a lo lolo enfocado Para no gastarlo en perro Así que no me llames Así que no me llames Cuando yo quiero te busco Para que no me lo mames Ácido Tengo la cara volteada Todo se derrite, estoy ácido No me jodas mucho, fraca Que ando parchado en modo pelico Yo seré un clásico Estaré un cínico A las espaldas, siento la cara En ti es algo básico En ti es algo básico En ti es algo básico Gracias por ver el video.